Con la presencia del alcalde mayor, el secretario distrital de gobierno y el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, el pasado 17 de junio se entregaron 100 motos eléctricas que ya empezaron a prestar el servicio de vigilancia y seguridad en la localidad de Kennedy. Los alrededores de Corabastos, lamentablemente, se han convertido en uno de los focos en donde más personas mueren víctimas del homicidio en la ciudad de Bogotá. Y el asesinato es el delito de mayor gravedad que se ha convertido en la prioridad de la ciudad de Bogotá para combatirlo. El trinomio de la seguridad está conformado precisamente por la administración distrital, la policía nacional y la comunidad en general. Cada cual en su rol, cooperando de manera armónica, consiguen los índices de seguridad que necesita una comunidad para vivir en tranquilidad. Un agradecimiento especial a usted como representante de la comunidad. Una importante novedad a destacar es la tecnología de fabricación de estos vehículos, 100% amigables con el medio ambiente. Trasladar el transporte hacia que se convierta en el futuro en el transporte eléctrico en Bogotá. Nosotros tenemos la energía eléctrica, o sea que en vez de estar pagando un combustible como es la gasolina, pues nosotros podemos utilizar nuestra energía que es renovable y que nos puede generar mejores costos y un mejor ambiente para una Bogotá mucho más limpia y más adecuada para nuestra salud.